Primero, Lupita Tomás. Gracias, Joaquín. La Fiscalía de Oaxaca precisó que fueron 16 personas migrantes que fallecieron en la volcadura ocurrida este viernes en límites de Oaxaca. Con Puebla mencionaron que por el mal estado de los cuerpos habían contabilizado en la mañana 18. Sin embargo, después de esta reconstrucción que hicieron los peritos, ya cuentan con 16. No se tiene, por el mal estado precisamente de los cadáveres, determinado plenamente su sexo, su identidad y su nacionalidad. Dijo que seguirán trabajando para dar a conocer en próximas horas con precisión esta información. Y también, bueno, lo que sí confirman, Joaquín, es que son nacionalidades, son personas que provienen de Venezuela y de Haití, es decir, personas que pasaron más de siete países para llegar a Oaxaca, iban con destino a la Ciudad de México y continuar después a la frontera con Estados Unidos. Son 27 personas que resultaron heridas y fueron trasladadas a los hospitales de Tehuacán, Tecamachalco, El Sur y Peaca, ahí en Puebla. Además, ve que se determinó que la línea ecoenlace sí salió de esta terminal de tránsito que instalaron aquí en Oaxaca, en un municipio denominado San Sebastián Tutla, y que, bueno, pues no se tiene hasta el momento información de la persona que conducía este vehículo. Tampoco se tiene con precisión, si cuenta con el permiso correspondiente para el tránsito y dar este servicio de traslado de personas migrantes. Pero, bueno, pues lo primero que mencionan es la identidad de las víctimas, están en comunicación con las representaciones consulares, tanto de Venezuela como de Haití, para dar seguimiento a este percance que fue brantesco. Joaquín, las imágenes que se muestran son realmente, pues, muy, muy terribles por el estado en que quedaron las personas que lamentablemente fallecieron, Joaquín. Ahora, Lupita Tomás, bueno, fíjese, no, no fueron 18 muertos, sino fueron 16. ¿Y? Perú. ¿Y? ¿Qué eso atenúa en algo el drama y la tragedia de la migración? ¿De verdad? Esto es en Oaxaca, en el sureste. Voy contigo. Voy contigo.